bienvenidos chicos a su podcast devorando cómics en su capítulo 112 guau en esta ocasión nos acompaña a vicente que no ha muerto felicidad a vicente hola chicos como están buena game mira justo justo renacer para todos los que preguntan por el vicente por suerte ya está bien ya salió de la parte grave sigue enfermo pero ya no está palestros bajo como está hace unos días chicos lo que pasa les explico y les doy las gracias también porque mucha gente que nos sigue me sigue también en mis propias redes sociales entonces hay muchos que son amigos de la tienda por otro lado chanchito también hizo un comentario dentro de los dos links de instagram que hizo este hueón en realidad estaba preocupado si es verdad tuve una bronquitis chicos eso fue lo que pasó tuve una bronquitis estoy con medicamentos antibióticos con medicamentos estoy con con amoxacilina más ácido covarí tiene un nombre en el tipo de ácido pero es básicamente un antibiótico hueón para caballo son 500 gramos hueón que tengo que tomar cada ocho horas porque el hombre es grande un vikingo necesita medicamentos para caballo sí no sé aquí hueón coincidente con el con el brote de covid en el hipódromo claro extrañamente hueón no hagan esos chistes hueón miren que me puso a ver voy a horseman hueón ya hoy por la tercera temporada bueno pueden ver que él está mejor no está completamente sano pero está mejor y también nos acompaña ahora solamente lidia con sus problemas actuales claro y también nos acompaña francisco curihuinca ya y muchas gracias por invitarme y saluda a nuestros auditores y radio oyentes y te lo escuchas claro justamente y el capítulo y obviamente hay una ojo tenemos un ausente bueno realmente es que no sé no sé es innecesario mencionar a estas alturas de la vida es como chiste no está y es ajá y en una situación habitual últimamente no está demasiado para mi gusto pero bueno no sé hueón yo yo creo que está preparando el fin del mundo está bueno yo te lo dije tú te estuviste muriendo esta semana y aquí estás al pie del cañón puta y chiste no ha dicho ni pie hoy día y hoy día grabamos es como una cuestión ahí está mi botella bueno pero qué esperamos pues bueno sí sí vamos a la noticia el capítulo de día es born again de dark devil y vamos a ir a este las noticias para que no resten a vicente porque tenemos que terminar temprano para las 11 sí chicos porque si no me van a voy a dar de nuevo además que hoy día hay ufc así que además le das aviso al tiro probablemente ya para el día de lunes ustedes ya lo sepan pero hay ufc que una como se llama un programa que veo habitualmente cuando hay buenas peleas hueón sí y y si claro hasta que hasta que ya no respiran hueón que esté sí y el día de pelea a jorge más vida el bueno sí que no va a estar buena en la primera pelea en cuarentena si público sí sí público no en la segunda el segundo ufc enumerados y el segundo 5 sin gente en el escenario las medidas sanitarias hueón son esas en este momento así que hay que estar tranquilo no va se pierde se pierde ambiente yo estaba viendo un poco de box y es como como pelea de sparring eso faltan los mates imagínate la lucha libre si parte del espectáculo de la lucha libre es que precisamente el público interactúa con el luchador pues entonces tú ves que ellos caché por su tipo de entrenamiento los tipos de repente se dan vuelta hacia la nada hueven a gritarle a un público que no escapó hueón porque como tienen que hacer eso no empecé mira que nuestros nuestros auditores son son fans son fans de la lucha libre hueón y de la dfc hueón después me andan preguntando oye ya tuve la experiencia después me andan preguntando tanto oye por qué me dan tanto por algo será tampoco que ahora convengamos el box en teoría también es un deporte de contacto en teoría debe ser uno de los deportes de contacto más entretenidos que hay para ver hueón cuando tienes dos dos buenos contendientes muy entretenidos lo cual lo cual no está pasando hace mucho rato y lo digo abiertamente hueón porque floyd mayweather debe ser el hueón que más arrancó en su vida pero en general el box entretenido el jueves vi una pelea entre un mexicano y argentino por un título medio no una cosa así que digamos demasiado importante para nada pero fue muy buena pelea fue muy buena pero muy entretenida mexicano argentino se dieron con todo más encima la argentina venía un barco bajo así nivel fuerte apache venía unos tatuajes unos cuerdos las peleas que dan en en test sport de gimnasio argentina son de los más entretenidos sí 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 en el bien de miami sí se pegan se pegan en serio esto aquí no hay nada es que es diferente o sea no no es nada en contra de los boxeadores norteamericanos bueno pero en general se nota mucho la diferencia de escuela entre los latinoamericanos con los norteamericanos sobre todo porque el boxeador latinoamericano es si bien es más pillo es más es más de pegar en el momento pega pero así como que no hubiese otro día hueón así que vicente chinsen acá escribir dice complicado para mí hoy sorry qué bueno que hay eso con tiempo gracias gracias me da mucho tiempo para arreglar las cosas oye no en serio yo te agradezco a ti vicente porque yo sé que estás enfermo todavía mientras mientras un vive no tranquilo si estoy bien si no hay problema nada que no se pueda arreglar oye vamos a las dos noticias de la semana bueno el mercado se empezó bueno todavía lo saben se sigue moviendo por fin ya están llegando los cómics ya se están moviendo los cómics ya está publicándose hablamos del mercado norteamericano que finalmente es el que mueve la mitad de lo que nosotros conocemos como producción de cómics a nivel mundial entre comillas y las editoriales españolas también ya están publicando ya más habitualmente ya se están dando las salidas de los títulos que estaban atrasados y todo pero la semana pasada bueno fernando hizo una la alusión a una de las situaciones que se dio con respecto al speak it out al movimiento que se ha dado tanto en varias áreas en la lucha libre como en en las artes en el cine en todo esto que se ha llamado el me too en el caso del cine en el caso de los cómics se le sigue también llamando speak out sácalo y porque o dilo o dilo o dilo claro porque se ha ido limpiando un poco el tema es verdad lo que dijo fernando o sea lo de warren ellis en este momento es algo que todavía es cuestionable claro pero la situación que él hablaba y que yo la corregí después en el vídeo en los comentarios en los comentarios fue con un autor que lleva muchos años en el mercado no es de mis autores favoritos en ningún caso yo yo siempre si tú te has dado cuenta yo he hablado cuando a mí alguien me cae mal lo digo o sea Todd McFarlane weven es el ejemplo más claro de weven que a mí no me gusta somos dos pero dale Scott Lobdell es el autor la situación es complicada porque Scott Lobdell es un autor que comenzó a trabajar en el mercado norteamericano a finales de los 80 lo trajo Mark Waid en ese momento Mark Waid era su amigo año después terminaron peleado los dos y siempre ha tenido como un manto a un nivel de impunidad bien grande ahí fue donde claro fernando se se equivocó menciona a fabián nichesa que fue socio del obdel escribiendo pero nichesa es un caballero yo lo yo tengo la suerte de tenerlo entre mis redes sociales y poder haber conversado con él más de alguna vez nichesa es argentino está casado precisamente hace más de 30 años y es un gallo que a todas luces nunca nunca ha quebrado un puto huevo pero el problema del obdel fue grave y por qué fue grave porque te da la sensación de que se genera el mismo círculo de impunidad que en algún momento generó Eddie Verganza y que es precisamente del mismo grupo de amigos entonces en Warner en este momento están cortando por lo sano y viene una nueva reestructuración dentro de la misma DC los huevos ya lo anunciaron así que no me extrañaría que en este momento o salga cagando Bob Harris o Bob Harris vaya a tener que hacer algún tipo de mea culpa y por dar un paso al lado para un nuevo vicepresidente senior de la empresa porque finalmente ya el caso de Eddie Verganza tiene que ver con él y el caso de Cameron Stewart tiene que ver con la gestión de él ya el caso de Lovedel, Lovedel es uno de sus mejores amigos huevo y te da la sensación clara de que a Lovedel lo sacaron ahora o salió ahora antes de que lo funaran huevo, antes de que lo hicieran cagar en redes sociales y que precisamente no lograron evitarlo entonces es complejo incluso ya llega a ser molesta la situación porque estamos hablando de autores que llevan 30 años en el mercado que llevan 30 años trabajando con las reglas del mercado y que durante esos 30 años abusaron de su posición de poder ese es el grave problema para mi gusto que de hecho fue parte de lo que conversamos con Galvez el problema grave es que estamos hablando de que hay un grupo de hombres que abusaron de posiciones de poder pero para mi gusto de nivel industria lo grave es que la industria en muchas ocasiones sabía lo que estaba pasando y prefirieron quedarse callado, esconder e incluso en algunos casos lo que comentábamos hay eventos en donde al parecer se le facilitaba la posibilidad al tipo de tener contacto con menores o con mujeres para que satisfaciera sus deseos básicamente lo que es bastante grave porque ya una cosa es que hay un tipo que es un delincuente y otra muy diferente que tengas una institución que lo avale y es que a eso va y apunta finalmente este tipo de acusaciones mira, lo de Tess Fowler porque Tess Fowler es la que está detrás de varias de las acusaciones si bien lo de Warren Ellis todavía estoy esperando que ella pueda publicar los nombres que según ella tenía o la información que según ella tenía porque si tú te diste cuenta lo de Warren Ellis se le ha bajado finalmente no es que se le haya bajado el perfil sino que se desinfló demasiado rápido demasiado rápido y más parece lo que sospechábamos al principio que Warren Ellis finalmente había sido un pésimo novio pero abusos hasta ahora no hay confirmados por ahora hay que esperar ahí pero en el caso de lo que menciona Tess Fowler con respecto a Scott Lobdell es más grave ¿por qué? porque ella siendo una autora que decidió y lo pienso así me imagino que ella también en algún momento estaba confundida entonces puede haber tenido parejas hombres porque ella es lesbiana lo acusa directamente ella está diciendo que fue Scott Lobdell el que abusó de ella que ella para poder entrar a la industria tuvo que relacionarse sexualmente hablando con Scott Lobdell sí eso ya es grave y es una cuestión directa y de la persona que tuvo el ataque básicamente claro entonces ahí hay que ir viendo ahora cómo se va a desarrollar en detalle toda esta situación pero por lo pronto nos encontramos con eso y nos encontramos bueno otro de los de los funados que ya parece chiste es lo de Whedon o sea cada cinco minutos sale algo más de Whedon detrás de de todas las cosas que ha hecho sí entonces da lata da lata ¿por qué? porque lamentablemente son autores que a nivel de trabajo uno puede admirar mucho Whedon es un tipo que es un buen guionista es un buen argumentista el tipo generó una serie de personajes femeninos muy fuertes pero que a nivel persona es un asco sí bueno ahí también entramos en otros en otros temas que habrá que ver y dilucir en su momento pero claro lo malo lo malo aquí es que claramente hay una serie de acusaciones consistentes unas con otras que es el otro no es como que haya una chica que se le dice una cosa pero que se le dice no o sea imagínate que lo de Whedon tiene que ver directamente con con el maltrato con respecto a los actores sí porque Ryan Fisher lo acusa directamente y te explica también por qué Ben Affleck cortó relaciones con estos hueón también pues si eran amigos por años ellos se conocían hace tiempo sí pero curiosamente empezaron a grabar los rechutes de la Liga de la Justicia y se supo que habían tenido una discusión en la cual ellos cortaron todo tipo de relaciones entonces después cuando te empiezas a dar cuenta de que el director que es Whedon trata en muy malos términos por ejemplo a Gal Gadot a Ryan Fisher o a otros de los actores ¿cachai? te genera la sensación de puta que lata que lamentable pero pero se entiende el por qué también los actores ya después no querían trabajar con él nada que hacer bueno ¿tienes otra noticia mi estimado Bison? sí de hecho sí se anunció el número 101 ya de Batman wow porque es importante esto explícalo por favor ya vamos a explicar previo a que Dan Didio saliese de DC la serie de Batman llegaba hasta el número 100 debido a que todo te daba entender que iba a haber un relanzamiento de los personajes por este famoso 5G que iba a haber o generación 5 dentro del universo DC que ya lo hemos conversado más de alguna vez nos preguntaba y que esto está ligado precisamente a esa situación una vez terminada la saga de Joker World se suponía que Bruce Wayne iba a dejar el manto y que iba a mentorear a Lucas Fox Luke Fox que es el hijo de nuestro querido Lucius Fox del universo de Batman y que el actual actual Badwin porque Badwin iba a pasar a ser Batman durante un tiempo indefinido dentro de la serie iba a ser el titular de la serie porque menciono que tiene fecha de lanzamiento el 101 porque una vez que todo esto cambió se decidió seguir con las series tal cual estaban y por tanto el hecho de que salga el número 101 significa que Bruce Wayne sigue siendo Batman significa que la serie va a seguir por la línea clásica y significa que finalmente todos aquellos planes de una generación 5G ya no corren ya no oficialmente ya no son parte del universo ese y que por tanto los personajes no van a cambiar ni va a haber un giro dramático ni un golpe de efecto para tratar de cambiar el mercado sin embargo y aquí viene lo interesante dentro de las series originales que son conocidas como DC Inc y que Francisco a lo mejor ha podido escuchar de ellas porque entre ellas está la de Cami García con Gabriel Piccolo Raven que son novelas gráficas cortas portadas muy bonitas muy bonitas son fuera de continuidad no leo ninguno de esos cómics pero por las portadas es una cosa que yo diría me gustaría tener un par en mis manitos porque me gustaron las portadas la gracia que tiene es que son todas fuera de la continuidad pero que perfectamente tú las podrías poner dentro de la continuidad porque están tan bien complementadas y son para para captar lectores nuevos que han logrado generar precisamente eso se están vendiendo muy bien están funcionando muy bien salió una miniserie de Mera espérate dame un segundo Francisco Francisco está diciendo algo ¿qué pasa Francisco? no es que puedo hacer una pregunta y un comentario sobre lo del Batman 101 dale dime primero comentario me llama la atención la movilidad que tiene el oficio super heroico donde es necesario que cuando sale Batwing tiene que alguien ocupar el traje no sé si tienen problemas de impuesto o de copyright en uso ¿cuándo fue la última vez que se reinició Batman? a ver vamos por partes la última vez que se reinició Batman debe ser el número uno de Batman Revere sí probablemente que es cuando precisamente después de lo que fueron los nuevos 52 Tom King comienza a escribir el personaje y reescribirlo y empieza a reformular el universo de Batman para seguir manteniendo todos los elementos de los personajes dentro convengamos lo siguiente Batman es uno de los pocos personajes del universo de ese que casi no tiene reboteos sí porque el de New 52 fue un soft reboot no fue un un reseteo completo como quisieron encajar un par de cosas y nada más sigamos con Batman y sigamos contando y sigamos contando historias porque en realidad esto no importa lo que importa es que Batman pueda seguir vendiendo es bajo ese parámetro que Batman se maneja Batman debe ser el personaje que menos se le ha cambiado la continuidad de forma drástica claro entonces por eso es que por ejemplo año cero te puede funcionar en un entorno en donde con calzador puedes meter también año uno o al revés aunque no debiese ser así pero son historias de Batman que son como orígenes y que por tanto tú puedes ocupar cualquiera de esas historias para poder contar la historia de origen lo que pasa también con el largo Halloween el largo Halloween oficialmente no es parte de la continuidad pero encaja pero encaja en año uno encaja después de año uno y tiene mucho que ver con la historia del personaje también porque se hacen menciones a otros personajes dentro de la continuidad de año dentro de eso mismo continuidad los primeros años de Batman entonces encaja más allá de que no sea oficialmente de la continuidad directa entonces ese reinicio da para empezar a leer a Tom King y da un buen punto de reingreso es un punto de ingreso al personaje tal cual tal cual que es lo que te da en el fondo la entrada para poder leerte la etapa de Tom King que a esta altura ya es una obligación es como leerte la etapa de Amor ¿y eso está recopilado? sí está recopilándose están están recopilados ya van los españoles por lo menos van en la guerra de los acertijos y las bromas y en las reglas del compromiso los gringos ya llegaron al final recopilados como Tomo Tapa Blanda me parece ¿cierto? sí los gringos ya sacaban ahora City of Bain en Tapadura que en el fondo él cierra la etapa de Tom King bueno toda la etapa de Tom King ya está publicada en grapas se puede conseguir en grapas todavía en grapa española en SS completa en Tapa Blanda está haciendo como dice Vicente va a salir en Tapadura o sea está anunciado está saliendo en Tapadura está saliendo ya en Tapadura y está anunciado que está así así que sí y lo de Tom King probablemente sea una excelente forma de reengancharte con el personaje si quieres meterte en la serie regular cosa que yo no voy a seguir haciendo después de que termine lo de Tom King me queda un poco de Tom King voy a completar la etapa de Tom King no voy a seguir para adelante no porque no me convenzan los autores que vengan sino porque creo que es una bonita forma de cerrarlo y segundo es muy caro lamentablemente es muy caro entonces no me da derechamente no me da Batman generalmente al final termina termina siendo un monstruo gigante que te puede leer los arcos argumentales sale mucho mejor eso Cataclismo está todo recopilado no sé si lo he visto Francisco te acuerdas que el último que compramos de Batman en Mexicano fue Cataclismo está todo recopilado en Tapadura y son tomos y tomos y tomos y yo de verdad me pregunto es tan necesario y la verdad es que hasta cierto punto no la recuerdo muy buena no es que nosotros alcanzamos a agarrar hasta cuando empieza Cataclismo ahí dejé porque también era demasiado caro seguir con esa con ese tren pero Cataclismo lleva a otras cosas que son muy interesantes yo no sé si conviene tener todo Cataclismo eso ya es discutible siempre es discutible pero está todo recopilado lo puedes conseguir ya entonces si tú quieres meterte en la serie regular de Batman puedes hacerlo en donde tú quieras y te va a salir caro porque ay ay tú dale tú dale tú dale Vicente yo pensaba en Tom King Vicente Vicente y Daniel claro felices con eso pero uno el bolsillo sí no claro oye a todo esto comentario no hay que ver ¿qué le pasó a Daniel que se puso a transmitir un live anoche como a la una de la mañana por Instagram estaba con con ganas de parlotear sí no sé estaba con malo me parece que lo vi no me quedé me parece que estaba con malito malito del salón del malo tiene que haber estado conectado el doctor malo claro y haberse puesto a conversar el parcito mira me puse a verlo y fue como Daniel se puso un filtro amarillo que brillaba y dije no estoy no tomé lo mismo que ellos así que no lo voy a hacer así que no lo voy a hacer lo más probable es que claro fue después de ver la Doom Patrol que está así pero está muy lisérgico bueno está lisérgico una reflexión acerca de los personajes a los personajes de la Doom Patrol le gustó mucho es que la segunda temporada es mejor todavía que la primera algo que no estaba siquiera la gente esperando se generó la serie ha logrado demostrar que con un buen guión con buenos actores tú puedes sostener cualquier idea cualquiera Vicente ¿tienes alguna otra noticia? porque tengo dos cosas que comentar sí sí comenta nomás Rodrigo dos cosas que comentar primero me gustaría mandarles saludos a José Ocarán Salarrondo que es un nuevo suscriptor del canal que me escribió a Instagram es un chico que él es de Viña me parece que es espérate el que dijo que iba a sacar el 10% de la AFP bueno se va a gastar en ese capítulo claro bueno él no está maratoneando va en el capítulo de desayuno me saludó anoche le quiero dar las gracias además se ofreció a hacernos cosas porque él es diseñado gráfico como cierto hermano que yo tengo pero pero se ofreció a hacerme cosas así que ahí voy a hablar con él por un tema de las intros de video quiero hablar con él con eso bueno dejémosle este saludo entonces que verá como en 5 o 6 meses más yo creo porque van en el 41 anda mi hermano deja el audio por un segundo también le quiero mandar saludos a a el día jueves ella hizo un live espérate déjame para no mentir si es jueves me parece fue jueves Rodrigo pero de hecho me mandó un mensaje en privado también el jueves hizo un live en su canal historietuber que era el antiguo ¿cómo le llaman? mal recuerdo mal recuerdo cómics ahora le puso historietuber cambió su nombre de canal pero era el mismo canal y nos mandó saludos así que nada creo que cumplimos con con la deferencia de ella gracias por por mencionarnos ella tiene un canal bastante interesante ella ahí descubrí que una cosa que no sabía ella es profesora si ella es profesora es profesora de literatura no sé si de castellano no supongo que sí que sí y hace clases es profesora de literatura y hace clases hace clases y hace clases en muchas ocasiones usando cómics de referencia así que nada me sorprendió porque yo no lo sabía el jueves me puso su live mientras hacía otras cosas por eso no le escribí también nunca me ha parecido como atingente o atinado más que otra cosa usar un canal de otra persona para promocionarse uno mediante los comentarios es diferente si la otra persona te manda saludos eso se lo agradecemos por todos lados si es distinto yo le mando un abrazo grande a Anaí Anaí es una amiga ella también estaba preocupada por los comentarios que ustedes hicieron de que yo había estado enfermo su canal cada vez crece más ella es una persona que entrega mucha mucha información yo les recomiendo el canal de Anaí hace más o menos un trabajo un poco similar al nuestro solo que es más interesante pero lo hace menciona mucho cómic argentino por ejemplo revisa cosas con las que nosotros no tenemos contacto que son súper interesantes y también refiere cosas que se hacen en colaboración chile-argentina por ejemplo uno de los últimos capítulos que tiene habló sobre la fortaleza móvil que nosotros hemos conversado de eso ha mencionado Gonzalo Yenedel por el trabajo que se hizo por London After Midnight pasó lo mismo con el de con el de Luciano Saracino y Rodrigo Muñoz que está ahí el Herbert West que hizo Daniel así es y ella en general menciona y trabaja muy bien con respecto a este tipo de material le faltan luces en otra ocasión le diría si vienes a Chile me avisas y te regalas buenas luces para tu canal pero ahora no puedo la cuarentena me ha pegado muy fuerte lo que sí cosas uno es súper interesante el canal dos cuando supe que es profesora yo dije mira tú yo ojalá qué bueno que nunca tuve una profesora como ella porque habría estado muy distraído durante clases porque de verdad me sorprendió que fuera profesora porque ella tiene mucha onda es una persona con onda no como yo que no tengo ni una así que nada eso quería mandarle saludos a ella gracias por la mención gracias por entre comillas el apoyo es bueno que haya gente que en este ambiente nos mantengamos en buena onda todos y nada a todos los que nos están viendo a nosotros que no conocen el canal de ella historia youtuber valian a verlo no es perdida tiempo para nada van a disfrutarlo mucho si les gusta el contenido de nuestro canal les va a gustar el contenido de ella porque creo que vamos por la misma línea eso y eso es lo que no les gusta ninguno de los dos que hace acá eso así que nada ya entramos con el tema chicos ¿les parece? hagamos me parece listo tema tema del día de hoy como decíamos en un principio es Born Again the Dark Devil Born Again the Dark Devil fue publicado originalmente en 1986 entre el número 232 y 233 de Dark Devil el título 227 227 perdón 227 y 233 que estaba viéndolo en inglés de febrero de 86 eso eso iba a decir de febrero de 86 en adelante después se recopiló rápidamente en un número recopilatorio que salió en 1987 que curiosamente la edición mexicana que yo tengo aquí hace referencia directa a esa edición a esa edición estas son las portadas estas son las portadas originales con las que se sacó en inglés la edición recopilatoria en el primer recopilatorio en el primer recopilatorio ya después en el segundo cambiar las portadas ocupa la imagen la segunda edición ocupa ya la imagen icónica que uno conoce que es la de la piedad si bueno mi hermano mi hermano tiene dos tremendas ediciones ahí ya así que tiene una edición que es la de Panini esa edición que tú mostrabas la gran o sea la particularidad que tienes que dividirla en dos partes si tomo uno y tomo dos va a dar redundancia pero si en dos partes son como para la salvedad claro son siete números si mal no recuerdo entonces son cuatro en uno y tres en el otro este número si son cuatro en uno y tres en el otro nada eso vamos a hablar un poquito de de qué se trata a ver no hemos hablado nunca de dar débil así que vamos a voy a hacer una pequeña introducción ustedes se meten cuando quieren en términos muy simples dar débil es uno de los vigilantes del universo Marvel no no hablaron de la amarilla perdón es cierto tienes toda razón si hablamos de amarillo cuando hacemos la serie corralorio dar débil si es que a esta altura ya se me olvida cuando se mueve a nosotros nos pasa que de repente se nos olvidan los temas que ya tocamos de repente decimos oye hagamos esto no 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 pero dar débil amarillo si lo conversamos fue parte de la trilogía de la trilogía de colores y nada en esa época dar débil era un personaje uno más de los vigilantes de Nueva York de Marvel Marvel por algún motivo muy especial que pueden verlo cuando revisamos la historia de Marvel puso prácticamente todos sus personajes en Nueva York porque ahí vivían los autores de Marvel dar débil era uno más no era no tenía nada muy especial tenía una historia bastante interesante de origen creo que de todos los personajes de Marvel originales dar débil debe ser con las historias más naif más sosas que habían porque era un personaje que se supone que era un ciego con unas capacidades de combate desarrolladas debido al accidente el cual le da una especie de radar en el cuerpo por culpa de un izótopo radiactivo un izótopo radiactivo lo chistoso de toda esta hueá es que finalmente en Nueva York debe ser la ciudad hueón con menos restricciones legales para mover hueón radiación hueón araña radioactiva lanzan bombas radioactivas hueón a mil kilómetros de la ciudad hueón todos hueón radioactivos y todos los hueones terminaban con superpoderes entonces era una hueón de tierra terrible claro ninguno con cáncer muy cuestionable las medidas de seguridad sanitarias de Nueva York en esa época porque estamos hablando pleno 80 es el Nueva York el tema es que Dar débil tenía un equipo de amigos un mundo super definido él era abogado él era este vigilante socarrón este demonio socarrón caché que peleaba contra los criminales se entiende la relación claro sí absolutamente con la típica secretaria que estaba enamorada de él con el típico mejor amigo que era gordito bajo hueón y todo claro y que finalmente los villanos con los que peleaba hueón eran de cualquier tipo de salían de cualquier lado hueón porque mira tenía el matador tenías al búho al hombre búho que era un gángster que de hecho teníamos a gladiador personajes de la línea 3 que compartía que eran secundarios que compartía con otros títulos o sea de repente Spiderman se enfrenta algunos de los de ellos de repente de repente Iron Fizz como se llama el afroamericano perdón Power Man Power Man Luke Cage Luke Cage Power Man Luke Cage o sea hueón era personaje urbano en lo más y que pasó que Daredevil era uno de los personajes que había creado Bill Everett por tanto era importante para Marvel pero que no nunca tuvo una mayor relevancia incluso la serie iba a cerrar a fines de los 70 cuando se la entregan precisamente a Frank Miller para que la relance Daredevil hombre sin miedo como una primera aproximación al personaje claro pero pero veámoslo de la siguiente manera Daredevil comienza a salir la etapa de Frank Miller y es cuando recién por el boca a boca el personaje empieza a tomar otro factor y es Frank Miller el que le introduce tres elementos súper importantes para poder entender Born Again el primero y más importante de todos ellos es el hecho de que Matt en realidad tiene un entrenamiento y te justifica el por qué Matt es capaz de hacer todas estas cosas bueno resulta que Matt en algún momento cuando él queda ciego él accede al entrenamiento ninja de un clan ninja que que la hermandad de la piedra hermandad blanca perdón en donde el líder Stirk que es ciego igual que él le enseña a moverse y a pelear o sea le enseña a ser ciego básicamente a usar sus poderes para lograr ser un hombre funcional pero claro como él tenía poderes o sea se los vamos a poner así le enseña a pelear en el fondo le enseña a poder defenderse el líder era ciego y podía moverse como un hombre normal y le enseña a un tipo que tiene súper poderes yo tengo duda Stirk es creación de Frank Miller sí no es creación de Frank Miller sí Stirk es creación de Frank Miller la hermandad blanca es creación de Frank Miller el tema del concepto de la mano también me parece que también es creación de Frank Miller y es que ahí viene el tema ahí te hablan de los dos clanes ninjas que están en perpetua guerra que finalmente Dark Devil de una u otra manera es el elegido por Stirk para que algún día lo reemplace ese es el elemento el segundo elemento y que yo considero que debe ser el más importante es que toman a un personaje de línea D sí D de Marvel y que que quede claro muy D muy D porque era un gángster un gángster con un super poder porque tenía hueón un diamante que lanzaba rayos que le daba fuerza el Kimping que era un villano de Spiderman literal el Kimping había dejado de ser un villano en los números de Spiderman y acá lo vuelven a reformular como este líder de todos líderes criminales capo máximo claro de toda la comunidad criminal en Nueva York el Kimping pasa a ser precisamente lo que significa su nombre claro el rey que es el el rey alfiler el líder de todos los líderes a ver vamos un poquito de contexto un poquito de contexto estamos hablando dónde está situado Darder Darder está situado en el Nueva York de los 80 plenos 80 hemos hablado un poquito de esto este Nueva York no se parece ni nada al Nueva York que ustedes conocen si ustedes son mediano es un Nueva York sucio sucio duro en donde de verdad pasaban las peores cosas en esa época en Estados Unidos Nueva York en esa época era la ciudad más peligrosa de Estados Unidos estamos hablando que el índice de homicidios era equivalente a no sé no a nada en la actualidad era un índice de homicidios muy alto era una ciudad en donde perdón como de favela sí una cosita peor porque porque estábamos hablando de un país desarrollado era una ciudad donde la gente temía salir donde no había espacios públicos libres de delincuencia o de drogadicción o sea el Central Park era un era un lugar donde se negociaba droga y se velaban mujeres en esos términos era muy peligroso el Central Park no estoy diciendo que ahora no lo sea solo que en comparación como lo que era en esa época era terrible en absoluto es como entonces claro para nada mire la película el Joker en el fondo el Gotham que te muestran en los York de los años 80 sucio desordenado que a nadie le importa que el de Taxi Driver que es precisamente el de las películas de Scorsese muy muy decadente y el Kimping y aquí viene el tercer claro dale el tercer elemento bueno el tercer elemento para que después vamos al tema del Kimping bien es Electra que es un homenaje al personaje Sansalef de Spirit ya que es la novia la fe en fatal o alguna la fe en fatal el antiguo amor del personaje del protagonista el cual vuelve a su vida en cierta forma para atormentarlo y que tiene de hecho dentro de la etapa de Miller un final trágico Electra muere previamente al cierre de la etapa de Miller propiamente tal y Miller de buena onda la reía una vez y la vuelve a matar cuando la reía la mata dos veces la mata dos veces y después se la reían porque era muy buen personaje para estarla matando pero para Miller Miller ha declarado más de una ocasión que para él ya está muerta la Electra que ustedes conocen no es la Electra real porque su Electra murió la segunda vez que él la revivió bueno para algunos Miller también está muerto vamos a llegar a eso también me gustaría hablar un poquito del Kimping es un concepto que es un mito urbano real de Estados Unidos que dentro de todo tiene mucho que ver también con lo que era el personaje de Dardé Dardé era un personaje de Hell Kitchen en su momento cuando hablamos de Dardé del Amarillo nosotros comentamos que Hell Kitchen a nosotros nos suena muy legendario pero en realidad no es para tanto sí efectivamente era el barrio más peligroso de Nueva York por mucho tiempo pero era un barrio que me puse a revisarlo justo antes de empezar la grabación es un barrio que tiene tres cuadras hacia la costa porque es de la zona de los puertos y como cinco de largo es un rectángulo es muy chico el barrio es realmente muy chico es un barrio lo que pasa pero cuando estás hablando de una zona con esa concentración urbana igual estás hablando de un montón de gente sí porque las manzanas a diferencia de otros lugares en Estados Unidos las manzanas estaban subdivididas para meter más edificios ahí vivía muchísima gente había una densidad poblacional muy grande y era la zona directa de los puertos o sea estamos hablando de gente pobre porque nadie vive al lado del puerto porque el puerto es un lugar que no es muy grato para vivir me refiero a que pasan camiones hay marineros hay estibadores suciedad porque son cosas hay mucha hay mucho elemento que atenta contra la vida doméstica entre comillas bueno ahí vivía esta gente y este barrio curiosamente mucha gente muy importante sale de Hell Kitchen por arte por parte por ejemplo estuve viendo Stallone salió de Hell Kitchen personas normales me refiero a personas reales y de Hell Kitchen también Marvel ocupa como esta leyenda para sacar mucha gente de ahí entre otros Matt Murdock el Kingpin era un concepto que existía una especie como mito urbano el gran el gran rey de los ladrones el mafioso estaba el rey de los mendigos que es un concepto europeo muy antiguo estaba el rey de los ladrones pero también estaba este super rey mafioso este tipo ultra maquiavélico que controlaba todo lo que era malo venía de una sola fuente que era el Kingpin de ahí venía esta idea que de cierta forma había sido muy mal utilizada porque al final de cuentas era como que era un jefe mafioso más simplemente Miller le da como la segunda pasada como la segunda revisión del concepto de hecho Miller Miller lo reconstruye le quita el elemento de la esposa por la cual él sería redimido y y te plantea un Kingpin que finalmente sin esa brújula moral claro sin ese amor ese amor que lo redime el güey no está dispuesto a hacer cualquier cosa le da lo mismo entonces el Miller de forma inconsciente porque seamos honestos Miller lo hace de forma inconsciente en el momento en que lo hizo no pensaba de esa forma y con los años lo lo sublimó lo lo desarrolló dentro de su cabeza para dar una explicación bien de todo esto convierte al Kingpin que es un personaje trágico casi a la altura de de lo que es la tragedia de Matt si porque Matt es un es un hombre que que pierde su vista es un hombre que pierde a su padre es un hombre que no tiene madre que tuvo que salir adelante y que por el profundo amor que su padre le enseña y los valores morales que le influye y los valores éticos y morales que le entrega que a todo esto Matt es el católico absoluto Matt es un hueón totalmente culposo y católico a cagar aquí con Miller con Miller lo introduce directamente en el catolicismo era un elemento que se había mencionado porque él era irlandés y como que otra vez arquetipos si eres irlandés de Nueva York eres católico entonces era un elemento que se había mencionado pero nunca se había usado realmente pero acá acá se ocupa abiertamente desde ahí que creo que no han mencionado y queda huérfano no, no lo acaba de decir Vicente queda huérfano y queda huérfano desemparado porque no tiene familiares tampoco él vive de instituciones recuerda que ojo el origen del cual estamos hablando es el origen de que Matt alcanza a ir a la universidad comienza su primer año en la universidad y es ahí cuando muere Jack Batallador Murdo Jack Batallin Murdo o sea Matt alcanza a estar con su papá hasta los 17 18 años alcanza a verlo dentro de la universidad claro y después de eso es cuando cuando nos encontramos con que claro finalmente la familia que termina cogiendo a Matt durante todo ese periodo es la familia de Foggy de su mejor amigo y que por eso ellos terminan siendo mejores amigos también el tema es que esos elementos terminan definiendo lo que fue el run de Frank Miller dentro de la serie a tal punto que cuando él se va con la historia ruleta rusa pasa un tiempo si pasa un un espacio de tiempo de casi tres años en los cuales precisamente entre varios autores como Dennis O'Neill intentan hacer funcionar al personaje en torno a estos conceptos pero con historias que te dan la sensación de que están tirándolo si es como a ver Miller redefine el personaje usando elementos que estaban ahí pero que no habían sido usados y cuando él deja el título por primera vez la verdad el resto trató de seguir la línea pero faltaba todavía definir bien quién era el personaje como para que estos autores posteriores lo pudieran usar correctamente cosas que no lograron enteramente la verdad las historias de ese periodo son mediocres hay que ser sinceros yo creo son historias lo que hace Miller en su primera etapa es redefinir el contexto de entregar el personaje recuperar el kimping darle el tipo de novia que Miller declara que es la que debiera tener un superhéroe que Miller está un poco en contra de los superhéroes con novia normales entre comillas sino que para él superman por ejemplo dice que debería tener de novia Wonder Woman son iguales y se pueden entender entonces por eso hace una novia también como un antagonista que ahora al mismo tiempo pasa a ser la novia de este héroe trágico por definición que es tarde y ojo ese juego que hace acá que es el que repite también como se llama o sea que originalmente es el juego que se plantea de Spirit de Danny Cole con Sansareff es curioso pero Miller siempre lo establece en año uno queda claro por qué Catwoman es de esa manera porque finalmente Catwoman está inspirada en Sansareff el personaje originalmente era ella era dibujada igual tal cual inicialmente que ambas eran Hedy Lamarr en cierta forma que era el amor platónico de todo el mundo era la la ¿cómo se llama? la Black Widow entonces la Femme Fatal la Femme Fatal la Femme Fatal la actriz la Hedy Lamarr sí era como Scarlett Johansson era la Scarlett Johansson de entonces perfecto entonces cuando cuando nos encontramos en este punto cuando comienza Born Again lo que hace Miller es tomar el mejor elemento de la etapa que hay previo previo a Born Again sí a esta vuelta y que es el dibujante y que es David Masuchelli precisamente no sé si había trabajado con él en la primera etapa no él trabaja con Dennis O'Neill ya ok él llega con Dennis O'Neill de hecho Dennis O'Neill lo prueba sí claro ahí está el tema se conocen y precisamente también por el hecho de que Dennis O'Neill en Batman también ya estaba trabajando en el fondo el tema es que toma Masuchelli le pide que pruebe su propio estilo no lo que estaba haciendo no lo que se le estaba pidiendo y luego de eso plantea una historia en donde te dice qué pasaría si un secreto un único secreto claro pero es un único secreto no es ni siquiera que sean un montón de cosas no pero es ese puro elemento cayera en manos del peor enemigo del personaje principal claro que entre comillas también aquí hay un par de inventos que se da o sea no inventos sino como no sé como argumentos argumentos medios brujos que ocupa Miller que es decir que el Kimping era el enemigo principal de Darth Vader en realidad el Kimping no era enemigo originalmente no era un enemigo era un enemigo muy importante ese es el tema ese es el tema ese es el punto yo creo que Miller siempre tuvo claro que el Kimping funcionaba como el antagonista máximo del personaje porque tenían historias de vidas similares porque tenían vidas similares los dos venían de Hill Kitchen en ese momento y porque te sonaba diferente que este criminal que este weón que que hacía negocios turbios pero que era impune porque tenía un ejército de abogados porque tenía demasiados contactos porque conocía los de todos lograba salir incólume de todo esto mientras Matt trataba una y otra vez de hacerle la vida imposible a este tipo entonces que pasaba cuando uno de los dos obtuviese un elemento en el cual él pudiese dañar la vida del otro yo me acuerdo yo siempre me acuerdo que que cuando yo la leí la primera vez que la leí yo la leí en inglés y lo que más me impacta de la de esa historia es el inicio si el inicio es muy muy interesante de hecho yo quería empezar ya que habláramos un poquito del argumento de la historia la historia comienza mostrándonos a ¿Puedo decir algo antes? Dale que bueno a Miller que Miller empezó en Marvel trabajando en Spiderman al consorcio de los números antes de que lo pasaran a Daredevil y que a él le interesaba mucho a Daredevil porque veía el potencial de una historia adulta a diferencia de Spiderman que en Spiderman era todo demasiado adolescente infantil y Daredevil ya tenía algunos temas más adultos era un sujeto que que funcionaba a nivel de calle así es y la gracia que tiene es que dale 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 ya que la gracia que tiene creo yo es que le entregan un personaje donde podía hacerlo todo cuando tú tienes una serie y ha pasado muchas veces en los cómics una serie que están a punto de cancelar una serie de un personaje que no es de primera línea te dan la libertad para que tú hagas lo que quieras y que fue lo que justamente le dieron a este sujeto que ella venía demostrando aptitudes que era este joven Frank Miller entrando recién en los cómics entonces le pasa lo mismo que le pasa quizá a Peter David con Hulk después en los 90 donde tienes campo abierto para que hagan lo que quieras y él lo que empezó a hacer fue recuperar un poco el contexto como decía del personaje generando o redefiniendo al entorno y entender un poco que lo que hace bueno un cómic no es el personaje principal sino los personajes con los que tiene que lidiar y que lo ayuden él hace un claro el contexto él por ejemplo a Foggy Nelson lo deja de ocupar como la comparsa cómica el tonto rock y lo hace realmente el buen abogado claro o que tu secretaria sea la Lady in Distress que tienes que salvar a cada rato y que está enamorado secretamente de ti claro digamos que en el periodo en la etapa de de Mila es donde Karen se va en la primera etapa claro y se menciona que ya había sido desaparece a Lady claro se menciona que ya había ido como Hollywood a hacer carrera se menciona así es se menciona solamente que ella quería hacer películas y de hecho ella después vuelve a aparecer por ahí por el 75 creo en la realidad sí o más tarde no me acuerdo muy bien como en un par de números y vuelve a aparecer y empiezan a utilizar otro autor en otros cómics Karen como que hace aparición en parecía en Spiderman en Ghost of Riders creo y no me acuerdo en otra historia más pero siempre aparecen en menores por supuesto muy de pasada el uso el uso de los personajes que está que a ver Darth Devil tenía todo este contexto pero no se había usado en realidad es Miller el que los toma los unifica y los canaliza porque estaba todo esto pero como pieza suelta y es Miller el que dice pero a ver aquí hay elementos para hacer una historia con el propio Darth Devil sin necesidad de recurrir a otros elementos que le faltasen él dice aquí está todo lo único que tienen que hacer es ponerlo en orden la historia comienza la gracia creo yo perdón es que a Miller le dan la oportunidad y hace algo muy difícil porque no le dicen reinicia el personaje no le dan año 1 esto no es año 1 de Darth Devil pero funciona igual creo que es más difícil todavía porque funciona dentro de la serie regular Darth Devil del personaje esto yo lo dije en su momento pero lo que estaba ocurriendo antes de Born Again no tiene nada que ir con lo que pasa en Born Again me refiero dentro del título de Darth Devil Darth Devil está viviendo historias está viviendo historias y de repente Frank Miller entra pum partimos y se acabó esta cuestión son tres años que en el fondo estaban viviéndose esas historias y a nadie le importó y de hecho él lo soluciona en dos viñetas o sea las dos primeras páginas te plantean este secreto claro o sea a ver te muestran la primera página lo que te muestra es el inicio te muestra a Karen el inicio de todo esto decadente haciendo porno exactamente teníamos a Karen Pech y adicta a la heroína y ella por un chute de heroína vende el nombre vende el nombre de quién es Dark Devil claro este nombre pasa a otra persona por caminos y de poco empiezan a avanzar por caminos hasta que llega al Kiprin mi hermano está mostrando en pantalla la edición ¿cómo se llama esa edición Francisco? esta es la Artist Edition de IDW la Artist Edition de IDW ya que nada es un tamaño más grande es un edición precioso sí está en blanco y negro ustedes pueden ahí a ver si quieren aprender cómo se hace ese tipo de edición que ustedes tienen que tener es una historia en blanco y negro muy 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 noir muy noir esto es esto es una historia de detectives de las antiguas pero en duro en ácido ¿sabes qué? aquí discrepo de ti porque no creo que Miller y por cierto es Matsukeli doble Z que es como pizza y chili que es como Q y la doble L que es como L en fin Miller y Matsukeli acá más que esa referencia yo creo que al noir que sí hay algo por supuesto pero hacen al noir rescatado desde los 70 como decía Vicente tiene esta estética uno cuando lee Born Again va como desde Scorsese a todos los hombres del presidente va como jugando por ahí esta cosa muy 70 y qué bueno que hicieron referencia al Joker que justamente también hace muchas referencias muchas referencias a ese tipo de cine ¿sí? sí pues entonces no creo que vaya tanto por el noir sino por ese cine callejero que rescata mucho de la crudeza urbana del entonces el nuevo Hollywood el nuevo Hollywood donde aparecen actores que eran escogidos por de Palma donde aparecen actores que son escogidos por cómo actúan no por cómo se ven no es broma exactamente hasta los 70 se escogían a los actores por cómo se veían en los 70 donde varios productores directores aclaremos aclaremos que esa costumbre nunca se ha dejado lo que pasa es que hay directores que decidieron romper ese canon que son Scorsese Spielberg ojo es una triple identidad de este caso no solamente son directores son productores y también directores de casting de hecho en Casting By el documental que está en HBO que habla sobre la primera mujer que se dedica a ser directora de casting que es un concepto muy discutido director de casting ahí se postula de que ella es la primera en decirle a un productor en Hollywood oye yo conozco un actor que es muy bueno deberías usarlo para la película que querés hacer y ese actor era Pacino y que había sido rechazado por ser bajo por ser no especialmente atractivo y por actuar demasiado que es muy raro porque lo habían rechazado por actuar demasiado y lo escogen justamente para el papel del padrino entonces como que o sea por favor bueno esa triple identidad tiene el mismo problema de Jim Carrey claro demasiado sobreactual bueno de eso estamos hablando estamos hablando de que así comienza la historia básicamente Karen una actriz porno en ese momento que aquí se descubre en que había estado Karen en todo este periodo había ido a Hollywood a hacer películas y de a poco ella misma lo cuenta empieza a caer y a ceder y empieza a hacer cosas y termina cayendo lo más bajo posible ella cuenta que esa película donde parece que tenían toda la apuesta hecha es un desastre y eso arruina su carrera de entrada claro y de ahí empieza a bajar a bajar y ella dice los hombres le pedían cosas y ella cedía y termina adicta a la heroína haciendo películas pornos y de repente como ya en un momento como en lo último como que ya le quedaba morir solamente para conseguir un chute o sea un toque de heroína vende el nombre de Darth Devil y ahí es donde vende el nombre porque el nombre llega al mafioso más influyente y los contactan en todos lados el Kim de Nueva York el cual precisamente una vez que recibe ese nombre decide mandar a matar a todos y cada uno de los que habían estado involucrados y que habían pasado por ese papel o sea ahí inmediatamente ya te pone un elemento que en Darth Devil es fundamental Kim Pink es el criminal por esencia y casi es el es el líder criminal por esencia es un tipo brutalmente inteligente porque es brutalmente inteligente es una estratega el hueón funciona como una empresa en todo lo que él hace con un código moral muy extraño con un código moral muy extraño porque si tú te ganas el respeto del Kim Pink el Kim Pink es capaz de dejarte tranquilo pero tienes que ganarte ese respeto y hay muy pocas personas que lo consiguen y por otro lado él tiene claro que todo lo que él obtiene debe ser guardado con celo por tanto como obtuvo un secreto ese secreto vale más mientras menos gente haya que lo sepa curiosamente me gustaría darme un punto en ese momento un momento en ese punto al revés me dio Dilex curiosamente este Kim Pink que es un elemento que noto ahora la verdad yo esta historia la he leído más de una vez pero le leí para este podcast me di cuenta de que es uno de los primeros cómics que veo en donde se entiende que la información es poderosa es importante en sí mismo que es un elemento que en los 80 revive la información siempre ha sido poderosa cualquier militar te dirá que las estrategias militares se basan en obtener información de dónde está el enemigo de cómo el terreno de qué fuerzas tienen de qué recursos tienen con eso tú puedes poner una buena estrategia pero curiosamente dale dale perdón después te interrumpo pero curiosamente este elemento como que había quedado un poco soterrado en los cómics al menos y de repente el Kim Pink aparece con que oye la información vale tiene dinero vale en sí mismo vale comprarlo vale mantenerlo vale resguardarlo vale ocultar la información porque con la información tú puedes lograr cosas muy importantes dime Francisco que pasa que particularmente en Daredevil que el asunto de la información es importante porque hay un personaje que todo lector de Daredevil conoce que es Ben Ulrich que es un amigo y uno de los pocos que conoce el secreto de Matt Murdo que representa ese lado de los poderes de la sociedad que es de los poderes de la sociedad civil que es el periodismo el que representa la comunicación que curiosamente no sé personajes como Superman por ejemplo muchas veces el periodismo queda de lado frente a la acción frente al poder y también se le da valor a eso en el sentido de que publicar bueno en Estados Unidos esto ya hemos dicho la sociedad norteamericana es muy criticable en muchos sentidos pero hay ciertos elementos que curiosamente le dan mucho valor la fuerza que ellos les dan a la prensa siempre ha sido muy importante el concepto de prensa libre es un concepto que ellos tienen prácticamente desde la fundación de los Estados Unidos como tal ya que exista una un grupo de gente que se dedica a dar a conocer las cosas malas que ocurren es muy importante ser periodista en Estados Unidos no es cualquier cosa más allá de que no todos los periodistas son importantes o valen como tal porque en Estados Unidos hay tanta prensa mala como en todo el mundo pero a la prensa buena entre comillas le han dado valor o sea en términos muy simples la prensa en Estados Unidos ha derrocado a presidente y eso te lo quiero ver o sea tiene el poder de los vigilantes claro ahí estamos viendo a Nixon recordémoslo tal cual o sea y por qué o sea por qué Trump no ha caído yo creo en parte porque la prensa no ha tenido la fuerza para derribarlo porque Trump tiene todo para que lo voten y no ocurrió porque tiene prensa a favor entre comillas porque la prensa en contra no es tan poderosa Fox o sea para el que no sepa de política internacional Fox ama y reverencia a Trump ama y reverencia a Trump más allá de las bromas que le hacen en los Simpsons es así es cosa de ver periodismo de una de las partidas republicanas o sea aclaremos un punto hace unos días atrás el único Superman que uno conoce hueón que es republicano en Estados Unidos y digámoslo así estoy siendo súper amable en el concepto de de que este hueón hizo a Superman porque hizo una cosa él actuó en una serie en donde se supone que él hacía algo así parecido a Superman en versión puertorriqueña hueón cachai no sé latino estamos hablando del Dean Cain de Loiciclan este hueón este hueón es pro Trump y se puso a alegar un poco sobre la cultura de la censura me parece súper bien que se establezcan los hechos yo también estoy en contra de la cultura de la censura pero también existe una cuestión cachai que se llama respeto mínimo ahora dentro de todo lo que estaba diciendo él hizo una alusión con respecto a Superman y él aseguró que en Superman probablemente ya no se ocupaba el término de que Superman preservaba la verdad la justicia y el estilo de vida americano y lo dijo con una ¿cómo se llama? con una actitud absolutamente categórica como diciendo no y esto ya no se hace porque esto ya no sale hace años y esta weá es así y a los 5 minutos Tom King le manda un twitter en donde le pone hey hijo de perra porque le puso así son of the bitch S-O-V creo que esto lo escribí hace un par de semanas atrás y muestra la página que se había publicado en Superman Up and Away o Superman Aventures que son las series que está escribiendo Tom King en donde precisamente hace alusión a eso y Dean Cain pretendió caer en un debate político con respecto a la situación en la cual Tom King le dijo mira tú acabas de asegurar algo sobre un ícono de nuestra cultura que no es cierto más allá del hecho de que tú también llamaste a que la gente no ocupara mascarillas cosas que también hizo el hueón y que después le dijo que en realidad era una broma que todo esto era un comentario como chistoso siempre ese tipo de comentarios terminan siendo no es una broma no es una broma claro le dijo viejo tú tienes que ser lo suficientemente correcto como al aceptar que te equivocaste y a mí no me vengas a hablar sobre servicio con respecto a mi patria le dijo porque yo peleé 7 años hueón en Afganistán le dijo yo sí sé lo que es servirle hueón en un país con el cual a lo mejor yo puedo no estar conforme con ciertas políticas pero tú es tan grato ir a Tom King cuando dice ese tipo de cosas porque no le pueden entrar no puedes entrarle a Tom King es un tipo que peleó en Afganistán en el frente que fue parte de información fue parte de la CIA estuvo con armas en el frente disparando y además después fue de inteligencia es muy lindo y el tipo se lo deja claro y se lo deja claro ¿por qué? porque finalmente Dean Cain lo que había ido a hacer a Fox News hueón era como limpiar un poco más la imagen de Trump que estaba siendo cuestionado por una serie de dichos hueón y entre dichos hueón de las últimas dos semanas así que bueno que lamentable por Dean Cain hueón a nadie le importa su Superman yo espero hueón que de verdad o sea que de verdad su serie jamás hueón vuelva a reaparecer en ningún lado ya sigamos estamos entonces estábamos así se inicia la historia ¿qué es lo que hace el Kingpin con esta información? que es muy importante en vez de darla al público como para que todos sepan de que Daredevil es Matt Murdock lo que le hace es usarla para destruir a Matt Murdock la persona no Daredevil que este yo creo que el error del plan del Kingpin fue ese el error del plan del Kingpin ahí a Vicente lo están saludando al error del plan del Kingpin el error del plan del Kingpin fue que él buscó destruir a Matt Murdock no a Daredevil y empieza a atacarlo de una forma muy inteligente muy soterrada le empiezan a formular cargos falsos a Matt Murdock le congela las cuentas corrientes las cuentas de ahorro pierde su capacidad de su permiso para trabajar en Estados Unidos cuando tú eres abogado de litigante tienes que tener un permiso de la barra de la barra de la localidad donde tú ejerces y pierde eso por mala praxis por unas acusaciones de mala praxis que les hacen resultado de eso la oficina Foggy Murdock cae aquí viene una parte que no me gusta mucho que en 5 días Foggy se separa de Matt en 5 días pasan de ser lo mejor amigo yo concuerdo contigo que Kingpin y quizás comete el error de atacar a la persona más que al personaje al superhéroe que es a lo que se dedica y finalmente lo que me doy cuenta es que todo sucede en realidad toda esa caída sea entre el número 1 y el número 2 de hecho no la vemos si hay algo una particularidad que tiene que a mí al final o sea me encanta como está escrito pero desde mis principios al momento de pensar en cómo se hace un cómic no concuerdo mucho con ello es que mucho sucede en el texto que Miller te escribe donde te explica toda esta caída y te la termina de explicar al comienzo el segundo número donde te habla de todo este recorrido que hizo donde te habla de todas las semanas que pasó sin comunicarse con Foggy como Matt se va alienando en una sensación de que está siendo traicionado por todo el mundo que es lo que lo empieza a acosar porque ve que todo se cae alrededor de él los policías que eran incastables lo acusan a él de corrupto que ve por donde intenta atacar Miller el Kingpin el Kingpin ve en Murdo a la persona más honesta y buena que hay y lo que intenta hacer es quebrar a esa persona honesta y buena primero para luego darle el golpe final se la toma personal no puede existir este tipo porque de hecho el Kingpin lo dice en algún momento él intentó en su momento corromperlos a Foggy a Murdoch y no pudo entonces este tipo no puede existir porque como no como va a haber una persona a la que no puedo corromper porque yo vengo de un mundo donde yo corrompo todo y por eso soy el Kingpin y este tipo es vulnerable a mí no puede ocurrir es que aquí viene ya la doble lectura con respecto a la obra de Miller y yo creo que esto también te demuestra que el autor trasunta parte de lo que fue su vida mucha gente no sabe pero Frank Miller es de una familia católica sí él era católico de misa dominical más allá de de los grandes cuestionamientos que vienen con el abuso de las drogas porque Frank Miller a ver convengamos se volvió un rockstar y vivió la vida de rockstar convengamos sí convengamos los autores los cómics también tienen sus niveles de rockstar entonces Frank Miller es el equivalente a lo que eran los Rolling Stone bueno en algún momento esto bueno es Miller tiene todo una reformulación con respecto a lo que era su fe o su camino con respecto a dicha fe y en Daredevil eso lo refleja tú mismo lo dijiste Francisco él se aliena Matt no es una persona sana Matt es una persona que tiene un montón de conflictos interiores y que seis meses antes para la época de lo que es Born Again y que el mismo Miller lo plantea así había perdido el amor de su vida no es que le hubiesen matado una novia más no habían matado a la mujer que había vuelto a su vida la única que podía comprender en cierta forma la emoción y la vitalidad que era para él sentir ser dar débil y ayudar al resto la única persona que siempre iba a poder compartir con él esa esa sensación que le daba vivir de noche la matan y Matt sigue adelante y sigue adelante porque el único que sabe que Electra era una mercenaria que Electra estaba metida en ese mismo mundo es Foggy y Matt siente que él tiene que mantener en ese momento al margen a Foggy de su dolor entonces en todo momento te plantea que Matt Murdo cuando comienza Born Again es precisamente el momento en donde Matt ni siquiera ha resuelto la pérdida de Electra no se ha planteado nada esta historia justamente nos muestra un Matt que como persona no como personaje no como Daredevil ya venía con ciertas roturas fracturas estaba no era el tipo entero que uno podría pensar ¿por qué? porque el Kimping lo bota a la primera una vez que Matt Murdo se da cuenta que el Kimping está detrás de todo esto porque lo hace rápidamente Matt cae y cae muy rápidamente cae muy fuerte se aleja de su amigo de Foggy porque Foggy es su mejor amigo y el único que tiene en ese instante pero además de eso todas las personas que en algún momento podrían haber significado una ayuda que son Bellwood Rich la policía en sí mismo Matt trabaja muy muy cerca con ciertas policías se alejan de él por arte digamos también que él tenía una novia en ese momento que es Glory y que previo a la historia ya te dejan entender que él se está alejando de ella porque ella intenta comunicarse con él desde antes de hecho la primera aparición de Matt Murdo coincide con que ella le dejó un mensaje en su grabadora diciéndole que lleva semanas sin saber nada de él y que es precisamente es precisamente por lo que te planteaba Miller incluso lo dice bueno piensen que esos tres años de serie no existieron en el fondo porque han pasado seis meses y Matt está alienado con el mundo Matt no quiere saber del mundo no le interesa el mundo no no es capaz de lidiar con su pena no es capaz de lidiar con la pérdida no sabe siquiera si pudo ayudar a Electra o Eon a encontrar la paz o no no sabe nada bueno yo creo que también esa declaración habla del ego de Miller incapaz de suportar que otros autores tomaron la historia por dos años no claramente a ver aquí yo creo que corresponde que hablemos un poquito también de la partografica que entramos al tiro con el apartografico de David Max Suchelli perdón Max Suchelli Max Suchelli Max Suchelli ¿por qué? porque esta caída de esta caída que tiene nuestro querido Matt Murdock se ve representada gráficamente en ciertos detallitos que hay bueno aparte de que no viene representado de forma muy dura muy osca muy sucia David Max Suchelli empieza a usar la gráfica de lo que podríamos decir como una viñeta capitular en ciertos capítulos para ir mostrándonos cómo va cayendo Matt Murdock voy a partir con esta no sé Francisco yo sé que tú Tomás pediste este capítulo cuando conversamos hace mucho tiempo básicamente lo que querías que honraramos a Max Suchelli porque según tú no lo habíamos hecho así que parte a ver sí bueno qué bueno que traes esa duda a comedor porque tú y Chinsen dijeron alguna vez que Max Suchelli era un artista poco elegante cosa que yo opino todo lo opuesto sobre Max Suchelli ojo que esto no es la o sea es una gran obra de David yo creo que él donde de tu amigo David de mi amigo David yo creo que él donde finalmente explota y con todo en el ámbito super heroico es en año 1 año 1 es aún mejor visualmente que Dar Devil pero sí quiero decir que esta obra es la que me hizo finalmente darme cuenta que Dar Devil es un Batman bien hecho y es mi personaje favorito super heroico ahí lo que tú muestras es que bueno ojo que se cuenta que y esto lo cuentan ambos si bien se habla mucho de la escritura de Miller ellos firman siempre ambos como autores porque dicen tanto el guión como el dibujo está hecho a medias Miller declara que él hace los guiones hace los diálogos pero deja que Mazzucchelli cuente la historia él le cuenta la historia a Mazzucchelli y Mazzucchelli la cuenta en definitiva lo que nos llega es la historia traspasada por él por Mazzucchelli no la historia original de Miller y que fue de forma orgánica lo dicen de hecho hay una entrevista aquí donde lo mencionan ellos cuentan que armaba la historia conversando por teléfono Miller llegaba obviamente con el tronco en central y entre los dos iban arreglando la historia y lo mismo pasaba sabemos que Miller es un de hecho Miller empezó en Dardevi creo que no empezó inmediatamente dibujando y escribiendo pero al poco tiempo empezó a dibujar porque se fue el dibujante que era no me acuerdo quién estaba dibujando contra Miller y quería ir al detalle que Mazzucchelli contaba que él conoció a Miller cuando entró a a Marvel prácticamente casi como el primer día que lo vio en una oficina que compartía con otro autor entre ellos de New Neal que era con quien empezó a trabajar Mazzucchelli y y que le llamó la atención que él no conversó con con Miller Miller estaba al teléfono todo el tiempo y de hecho la broma era que Miller estaba siempre al teléfono siempre estaba conversando con los artistas con los que trabajaba y y que le llamaba mucho la atención que después cuando vuelve Miller lo recordaba perfectamente a Mazzucchelli porque había seguido su obra y le gustaba mucho el naturalismo que aplicaba a Mazzucchelli es un artista que hace mucha referencia a quizá el dibujante cómic más clásico a este dibujante como un poco de la escuela de Eisner donde trabaja mucho el realismo trabaja mucho con sombras muy fuertes trabaja mucho con la mancha y a lo que yo voy con que Mazzucchelli es un artista fino es un artista elegante para dibujar es que si se fijan sobre todo en Born Again perdón sobre todo en año 1 él tiene la capacidad de dibujarte un rostro con expresión con dos manchas y listo con muy poco esfuerzo para mí eso es elegante yo estoy de acuerdo con Francisco en ese aspecto el trabajo de Mazzucchelli planteado acá y bueno en Born Again o sea en año 1 es profundamente elegante nos encontramos con un autor que es muy similar al estilo que termina desarrollando el mismo Frank Miller en Dark Devil en los primeros números sobre todo o sea en la primera etapa pero que a diferencia de Miller él sí tiene un dominio muy privilegiado de la anatomía y anatomía realista algo que Miller no tiene de hecho Miller es un dibujante técnicamente mediocre Miller tiene estilo yo sé que a la gente le gusta pero si hablamos a nivel técnico para el cómics de superhéroes por lo menos Miller de los 70 80 es un dibujante mediocre pasa que después desarrolla mira proselitismo proselista que te suena a no querer expresionista a expresionista sí pero el expresionismo no tiene que ver con el hecho de que tú dibujes o no dibujes bien tiene que ver con que funciona en ningún caso de hecho incluso el trabajo y el trabajo que hace en Sin City es totalmente expresionista estamos de acuerdo en eso Francisco pero en esta época él dibujaba superhéroes y en esta época él trataba de ser un Neil Adams era un Neil Adams flojo era una versión de Neil Adams que era como trataba de hacer a la rápida como a medio camino entre el dibujo de Howard Jenkins de esa época con otro estilo nunca fue un güey que destacara precisamente por el dibujo y es cuando él empieza a decir saben que váyanse toda la mierda lo que necesito es demostrar que esto se ve más grande que la vida es cuando él logra desarrollar su propio estilo en el caso de Mazzucchelli Mazzucchelli no es un dibujante muy en la línea de Alex Todd en cierta forma pero más detallado yo siento que también tiene elementos cinematográficos mucho más profundos aquí me gustaría me gustaría hacer una una referencia pasa lo siguiente Mazzucchelli en su trabajo en Daredevil usa las viñetas capitulares para complementar la historia en qué sentido la caída de Matt Murdo se ve representada en cada una de las viñetas capitulares que existen las referencias católicas que hemos conversado están referidas en en estas viñetas capitulares de hecho la referencia es muy muy fuerte tenemos un Matt Murdo tenemos Matt Murdo que en cada viñeta capitular desde que empieza su caída empieza a recogerse a quedar como en una especie de posición fetal hasta que muere finalmente porque hay una escena en donde el Matt Murdo porque aquí viene el gran tema Matt Murdo la persona Matt Murdo muere esa personalidad muere al final y hay un momento en donde él está con los brazos abiertos que lo mostré dentro de la imagen que estaba mostrando acostado en una cama en un hospital de las monjas con un crucifijo en la cabeza eso es Cristo muerto porque por algo después viene la referencia a la piedad a la piedad de Emil Ángel que es una obra si ustedes no la conocen por favor vayan a verla es magnífica es una cosa hermosa acá tuvimos una reproducción que era impresionante que era malo Rodrigo que onda vayan a verla vayan no pero busquenla en internet de hecho sí se puede ver en el Vaticano el Museo del Vaticano lo tiene abierto tú puedes verlo ya es una representación hermosa que eso ahí es la piedad de Emil Ángel es una estatua y aclaremos hay una réplica acá en Santiago en el Museo del Arte sí hay una réplica hay una réplica ya aclaremos en este punto ya queda claro que lo que está contando Frank Miller es la pasión de Cristo es la pasión de Matt Murdock finalmente son el último la última semana lo que nosotros llamamos entre comillas la semana santa por cultura popular el vía crucis de Matt Murdock que el vía crucis de Matt Murdock o sea Matt Murdock es traicionado por su mejor amigo claro es traicionado por su testigo es traicionado por su ex novia claro es traicionado por la ex novia que además es prostituta que ojo ojo su mejor amigo alguna gracia tiene Foggy que lo hace grande él nunca lo traiciona jamás a pesar de los atrapadores que son su llamada de la novia votada y todo pero Foggy Foggy en ese momento era amigo solamente de Matt Murdock no conocía a Daredevil claro no conocía a Daredevil no 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 ojo si él lo conocía él sabía que Matt era Daredevil no no en esa época no en esa época ya sabía bueno lo que pasa es que no se hace referencia a eso pero Foggy ya sabía ya sabía que Matt era Daredevil el que sí conocía igual que Ben Ulrich es el tema el que sí conocía y eso es de la etapa eso es de la etapa de Miller y además en la etapa de Miller Foggy ya sabía que Matt era Daredevil y además Ben Ulrich la gracia que tenía era que era amigo de Daredevil que de ahí deriva que él conozca la personalidad de Daredevil con Matt Murdock Ulrich y Daredevil son los que tienen el primer contacto y se vuelven a amigos ellos a eso voy Foggy sabe el secreto ya Foggy sabe que que Matt es Daredevil Foggy lo ha sabido siempre mira el tema no es que Foggy sepa o no sepa que Matt es Daredevil en realidad toda la actitud de Foggy que tiene acá la historia y que de a poco te va encajando tiene que ver con el hecho de que él conoce a su amigo él sabe que va a salir de esto está preocupado sí está preocupado porque el hueón puta sufre una crisis nerviosa en el fondo sufre una crisis nerviosa pierde la mujer que él amaba el hueón se encierra solo desaparece empieza con con ataques psicóticos hueón no sabe qué mierda le está pasando pero sabe que Matt va a salir de esta el Kimping lo rompe efectivamente o sea de cierta perspectiva el Kimping gana en esta historia ¿por qué? porque Matt Murdock efectivamente la persona Matt Murdock el abogado desaparece muere en esta historia el que sobrevive es Daredevil imagínate lo potente que llega a ser esta historia que mucha gente no sabe pero años después recién y es en la saga de la caída del Kimping cuando no antes de Wendy de Chichester de Chichester de los 90 y que la dibuja Lee Wicks precisamente otro actor que va muy en el camino de Matt Mazzucchelli 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 de Mazzucchelli es ahí cuando Matt vuelve a ejercer como abogado vuelve a recuperar la licencia sí porque para los que pasan tres años eso para los que no sepan aquí Matt Murdock pierde su licencia de abogado y no la recupera Matt Murdock no recupera su vida no recupera su vida lo que pasa es que Daredevil derrota al Kimping pero Matt Murdock no vuelve como él como lo que era él trabaja como consultor dentro de lo que era Nelson y Murdock pero él no puede ejercer en el tribunal hasta que llega hasta ese punto en donde por fin ya después de mucho tiempo logra limpiar su nombre y obtiene que le devuelvan la licencia Francisco me gustaría que dieras algún elemento sobre Mazzucchelli que no hayamos dicho y que te gustaría resaltar bueno digamos que él estudió en la escuela de bellas artes de Nueva York en el School of Design él estudió arte es un artista que es bastante famosa esa escuela es muy muy famosa sí es muy famosa de hecho no es nada es muy famosa hubo una serie de televisión al respecto ¿cuál? fama ¿no era de la escuela de arte de Nueva York? sí estoy seguro que es para la escuela de diseño voy a resaltar tú sigue tú sigue arts and design de Nueva York él cuenta que no era muy ansioso lector de cómics excepto y que le llamaba la atención Darth Vader y de hecho digamos que él entra a trabajar a Marvel no tengo ahí me pierdo un poco de cómo llegó a trabajar haciendo algunos trabajos pequeños y luego entró a Darth Vader a la serie que le había interesado alguna vez con Danny O'Neill de quien tenía tiene muy buenas palabras sobre su trabajo que se conocen en Marvel él no trabajó después mucho tiempo más en superhéroes en parte gracias al reconocimiento de su trabajo tanto en Born Again como en Año 1 el ligerito se va a los superhéroes yo creo que ya para el 90 él no sigue siendo superhéroes y se dedica a hacer su propia novela gráfica y a hacer clases es un sujeto que en general no tiene de hecho él dice que en este momento está desconectado del mundo superhéroico él después hace una quizás su mayor obra después de dar de él sea a Terry Spoy que es una obra donde él cambia radicalmente su estilo pasa de ser este artista realista y naturalista a ser un artista de una más bien de una tendencia geometrista ahora ojo Mazzucchelli pues bueno él puede hacer lo que quiera finalmente él dibujó dos de las historias más iconográficas de los cómics de superhéroes de los años 80 y que son reeditadas permanentemente este gallo puede vivir perfectamente de la regalía hasta el día el año 86 en muchas partes se destaca como el anus mirig de los cómics el año más importante quizás del cómic moderno de superhéroes 86 87 porque ocurre el Dark Knight Watchmen Dark Devil One Again Dark Devil Obre de Acero año 6 año 1 está el reinicio de la mirada moderna del cómic bueno la gracia que tiene Max Zuckel en este caso es que en estos dos personajes Batman y Dark Devil se dio el lujo de reescribir el inicio del personaje que finalmente por mucho que en muchas ocasiones ha dicho no es canónico en realidad todos sabemos que si encaja más allá de que en DC actualmente digan no mira tanto Dark Knight Returns como año 1 no son no son canónicos son parte de la historia pero no son canónicos uno sabe que son el principio y el final del personaje uno sabe que para allá tenemos que ir y de acá venimos y lo que está pasando es lo que está pasando entre medio más allá de que el personaje no sea exactamente aquel que fue escrito por Emilio y Max Zuckeli ahora en específico en este caso Max Zuckeli en su trabajo en la obra nos muestra cómo tú puedes complementar la narración mediante simbología creo yo esa es mi opinión ya él es un gran narrador más allá hemos hablado del dibujo de él que es estupendo en este Artist Edition para quienes lo puedan conseguir es donde más se logra ver cuando le quitamos los colores sobre todo y vemos el trazo de él muy de pluma y muy de de elemento más grueso quizás no estamos hablando de alguien que trabaje con un rotulador él además de eso si uno se empieza a fijar trabaja las viñetas a un nivel donde por ejemplo el ancho de las viñetas o la alineación de las viñetas las trabaja distinto según cuál es como la secuencia que te está costando en páginas por ejemplo donde ves conversando a Foggy con Glory y las viñetas están alineadas un poco más a la izquierda y después vamos a las viñetas donde está Matt Murdock empezando su caída y las viñetas están alineadas a la derecha lo que nos divide visualmente y muy sutil que no sé si todo el mundo lo alcanzará a notar es muy sutil que nos produce como dos caminos de lectura distintos él y ahí Rodrigo está mostrando en cámara que tiene esa gracia principal de la narración que sabe que el narrar parte de cómo tú ordenas la página no de cómo tú haces los dibujos ya de hecho por ahí pueden encontrar unas clases abiertas de Matt Sukelly que hacen una convención en Nueva York donde para hablar de la fábula de la tortuga y la liebre te hace viñetas sin dibujo y te muestra esta viñeta y te la justifica en la liebre y estas viñetas en la tortuga compadre impresionante en su manejo de cómo y finalmente esto el cómic cómo secuenciamos las imágenes para que nos cuenten algo bueno eso es muy interesante y el trabajo realmente es exceso en esta obra o sea hay muy poco que uno puede decir sabes que no esto no debería haber ido aquí que justamente no tiene que ver con Matt Sukelly hay elementos que me gustan no me gustan dime la gracia de esta edición que obviamente le volví a pegar una mirada por esto que es la edición de Panini del 2010 que al final trae un número de hecho te dicen que trae un número de lo hecho por Miller y Matt Sukelly antes de ay claro y que aparece antes de Born Again y la verdad es que la calidad del dibujo aquí Matt Sukelly es un dibujante regular de comienzo ya no tiene nada del carácter yo creo que ambos sabían si bien muchas veces se dice que cuando un artista o un grupo de artistas está haciendo una obra que perdura en el tiempo no saben lo que están haciendo yo creo que en este caso si sabían bastante bien lo que estaban haciendo ambos porque la calidad del dibujo en esta obra junto con la calidad del dibujo anterior es un cambio abrumador es que yo creo que era porque en parte no le estaba yendo bien al título si no le iba bien lo iban a cerrar entonces fue como dale y si te viene una primera etapa regocíjate haz lo que tú quieras y cerra esta etapa yo creo que esa es la gran ventaja que tienen las series que están por cerrar ahora bueno vamos a seguir hablando un poquito más del argumento el argumento avanza Matt Murdoch cae pierde todo pero de a poco se le cae el castillo de Naipo al Quintin gracias a que él había logrado corromper a un policía muy honesto que acusa a Matt Murdoch de violentar a unos testigos para lograr unos testimonios para la redundancia y este policía lo había hecho con el afán de salvar a su hijo que tiene un problema cardíaco y el hijo muere y muere en navidad que es como que ya y se regocija ahí Miller en esa parte de la historia y eso hace que ese policía se desdiga de sus dichos porque busca redención al final de cuentas es como ya mi hijo murió y ya no vale la pena que yo mienta y dejo de mentir y cuenta la verdad que la reciben Ulrich pero Ulrich perdón pero aquí viene un gran tema que matan al policía y Ulrich se muestra como un personaje muy débil muy diferente a lo que yo he visto en otra historia donde es un personaje bastante fuerte y valiente aquí pero lo hace débil lo amenaza le rompe las manos lo manda a romper las manos amenaza a su familia que Kingpin en esta historia tiene un montón de victorias tiene la primera victoria que sin que te lo muestren ha mandado a matar a un montón de gente que tuvo en contacto con el papel logra hacer caer a su archirrival a Mark Murdoch lo deja como un sujeto deshonesto que era uno de los motivos principales o uno de los motores principales de su venganza logra silenciar tanto a un logra comprarse policía logra silenciar la prensa no sé si se llamaba algo más pero hasta la primera mitad son puras victorias del Kingpin y eso lo logra a través de ahí viene ahí viene el detalle aquí por primera vez ves al al Kingpin en todo su esplendor yo creo que honestamente Miller debe haber pensado en esta historia para el cierre de Dark Devil durante años fácilmente debe haber sido claro ruleta rusa fue al cierre de una etapa porque él quería hacer otras cosas y convengámoslo recuerda que ahí es cuando se pega el salto a ese empieza a trabajar con lo que llega a ser el Return of Dark Knight entre medio y por otro lado venía pensando y dándole vuelta cuál sería el final del personaje que él reformuló su Dark Devil su versión de este personaje cuál sería la caída cómo funcionaría esto y cómo debíase ser y si existe la posibilidad o no de poder lograrlo entonces cuando nosotros nos plantean a Ben Orridge en efecto Rodrigo tiene razón él me dice Orridge se presenta de otra manera en las otras historias claro pero es posterior a Ben nosotros lo conocemos en la etapa bien a Ben Orridge que era un personaje secundario que había aparecido lo empezamos a conocer en la etapa de Miller dentro del personaje recién estamos interiorizando con él recién estamos viendo que Ben es un abogado que es capaz de darle pistas a su amigo para que él pueda investigar o para que autoayudarse ambos entonces cuando nos encontramos aquí Ben ya tenía una puñalada en la espalda a la gente se le olvida eso a Ben ya lo había Electra lo había puñalado durante la primera etapa de Miller había sido herido por culpa ya había sido herido por causa de Matt Murdo exactamente ya habían pasado por eso Foggy también ya había pasado por eso entonces claro toda la situación te da en el fondo a entender de que los que ayudan a Matt la gente que lo rodea la gente que lo quiere lo único que quiere es que este buen se abra y viva su pena pero Matt no lo hace ellos siguieron adelante y como siguieron adelante en cierta forma este golpe que hace el Kimping es recordarles ¿saben qué? yo sigo existiendo estoy aquí yo soy el que manda y a lo mejor pasaron seis meses un año el tiempo que ustedes quieren pero viejo ustedes son peones en mi tablero de juego y mientras Matt esté vivo ustedes van a ir cayendo como piezas de tablero entonces tú veis ¿cachai? ven hacer el rol de de Pedro o de Judas ¿cachai? que son en el fondo los que traicionan a esta figura crística que termina siendo dar débil porque porque tienen familia porque tienen motivos 10.000 cosas que pasan es maravillosa esa escena en donde Ulrich por primera vez después de la situación de la traición él vuelve a decir el nombre de su amigo no dice ni siquiera dar débil claro dice Matt porque finalmente él se libera de ese miedo que siente y empieza a volver a creer en la persona que era y en la persona que es su amigo y que en el fondo van a poder sobrevivir a esta experiencia y si finalmente esa es la gracia que tiene Born Again tiene una doble lectura tan profunda detrás de todo esto tantos elementos metidos que te pueden servir de análisis no solamente a nivel pictórico sino que también argumentativamente hablando que hasta el día de hoy es una ¿cómo se llama? es una historia referente a cómo debes contar historias de superhéroes que ahí está la gracia de esto bueno aquí aquí tenemos cuéntame aquí tenemos el avance de la historia y aquí viene una parte que a mí la verdad me hace mucho ruido porque yo la encuentro muy desfasada en la actualidad pero que tiene que ver tiene que ver mucho con Frank Miller en los 80 y principios en los 90 que es el Frank Miller contestatario ¿por qué? porque mete una variante dentro del argumento militar ¿por qué digo que tiene que ver con la época con el Frank Miller de ese momento? perfecto básicamente se dice que hay un militar que tiene apodo Nuk que está en Nicaragua derrotando solamente Dios sabe qué porque no lo dicen es un one man army claro es un hombre un ejército de un solo hombre un OMAC y resulta que lo buscan al principio de la historia lo buscan no lo encuentran sigue la historia y de repente le dicen al Kimping oye ¿sabes qué? ya lo pillamos está activo está en tal lugar y tráelo y el ejército de Estados Unidos un general del ejército de Estados Unidos se lo presta al Kimping porque este tipo es un tipo que está controlado mediante drogas para cumplir misiones especiales como bien dice Francisco es un ejército de un solo hombre y aquí lo meten a pelear en plena en Perro Hell Kitchen porque Matt Murdock había conseguido trabajo en una cocina como cocinero con Karen Pech estaban viviendo una especie como de minidilio donde todo estaba funcionando claro ahí lo secunde claro y ataca este centro urbano disparándole lo que se mueva disparándole lo que se mueva están retando Vicente disparándole lo que se mueva y aquí ¿por qué digo que me hace a ver a mí personalmente me hace roguer la historia pero ¿por qué? porque a esta altura está un poco desfasada esto deriva del simple hecho de que Frank Miller estaba uno de los de los principios que tenía Frank Miller en esa época era cuestión de la autoridad ¿ya? esto es así o sea lo demuestran en Dark Knight Returns lo demuestran en otra historia y aquí básicamente el ejército norteamericano se corrompe y le entrega un arma militar al Kimping que esta arma militar era un militar este hombre ¿y por qué tú dices que ahora el el imperio norteamericano no mueve el ejército por el mundo? no, no sí pero no lo cuestiona en este momento son unos niños de pecho eso sí igual pero Frank Miller ya no te lo cuestiona esa es la diferencia ah bueno pues Frank Miller que cambió por eso eso es lo que voy Frank Miller en esa época lo cuestionaba recuerda que Frank Miller le salió lo patriota cuando cayeron las torres gemelas sí, sí o sea ese es el tema el Frank Miller escribió esa mierda de historia que es conocida como terror sagrado que no tiene nada que ver con el holy terror de Batman de los años 90 de Batman y pretendía que se le publicara esa historia según él sobre un Batman vengando la calle de las torres gemelas lo mandaron a freír mono y todavía se está escuchando la mandada a la mierda que le hicieron bueno esa es la gran diferencia entre el Miller de ahora y el Miller de esa época ese Miller cuestionó a la autoría y ocupa esta línea argumental esta derivada del argumento para como mostrar que tan corrupta estaba la sociedad nueva yorkina del momento por decirlo de cierta forma chicos es que ojo eso es una muestra más de que el consumo abuso y abuso completo de las drogas termina convirtiéndote el cerebro en crosta o sea está demostrado que el consumo abusivo de drogas mata neuronas o sea cualquier consumo abusivo de lo que sea debiese matarte neuronas pero en el caso en especial acá estamos hablando de que Frank Miller debe haberse drogado desde puta hasta las cejas para poder escribir esa mierda de historia jolita error chicos no la lean no vale la pena el tema es que esta variante mete este elemento militar que lo introducen en Nueva York ataca a Matt Murdock con pésimas consecuencias porque no logra darle a Murdock pero mata civiles y aquí se mete una variante que la verdad a mi cuando lo leí en su primer momento me hizo ruido y ahora que lo volvió a leer me hace más ruido todavía que es que mete a los vengadores pero es parte perdona es parte del plan del Kimping el Kimping dice que para poder sacar a Murdock quien estaba completamente perdido para incluso él que no veía tanto dilo lo que él busca hacer es destruir Christian o sea hacer una destrucción para obligarlo a salir de su escondite no pero a mi lo que me hace ruido no es eso lo que me hace ruido es la aparición de los vengadores eso es lo que me hace ruido pero es que eso se llama coherencia en la partida de los vengadores del Capitán América claro lo cual también es coherencia tiene una muy buena línea sí aparece muy poco y tiene una muy buena línea sí sí de hecho pero que también tiene coherencia sí es que a ver momento yo lo mismo creo Francisco dime cuál es la línea que tú decías que es importante porque creo que es la misma dale sí yo quiero decir que sí a mí en la retrospectiva sin haberlo leído no también tengo esa sensación de que como que Born Again termina una primera vez en el capítulo 4 que es cuando se vuelve a encontrar con Karen y ella se desintoxica y él empieza a vivir esta vida fuera de la que era su vida y después vuelve a empezar y te cuento una historia extra cuando lo vuelvo a leer la verdad es que coincido en esta lógica del Kimping de llevarlo hasta el final porque si hubiera terminado así la historia la verdad es que quedaba muy cojo el plan inicial del Kimping y pasa esto de que una vez cuando logran resolver este problema que tienen con este paramilitar norteamericano y Dardéville como que en algún momento se encuentra de frente con el Capitán América y ambos tienen una conversación sobre él y el Capitán América le hace perdón Dardéville le hace ver al Capitán América que aquí hay un problema de fondo que él que lo lleva hacia el Kimping porque este es un súper soldado también este sujeto es un súper soldado igual que el Capitán América donde le dice que buena parte de él es sintético su músculo su sangre los huesos entonces casi que le dice este asunto es mío y se manda a cambiar Dardéville y el Capitán América se queda solo y tiene una muy bonita frase donde dice que es asunto de él también de Capitán América porque llevaba la bandera se pinta la cara con la bandera norteamericana y que a veces se siente tan solo cuando la gente no le toma el peso a eso Capitán América es un elemento muy importante de su vida bueno piensa que por algo después cuando se ha reestructurado y se ha ocupado nuevamente el personaje de Nuke en cierta forma te dan a entender de que esa fue la respuesta norteamericana a la pérdida del Capitán América en una época y que de hecho dentro de la continuidad actual es así ojo él es uno de todos los intentos de Norteamérica de Estados Unidos de volver a replicar el experimento del super soldado te lo dice es es el Capitán América de los años 70 en el fondo es el Capitán América de Vietnam y es el Capitán América que se volvió loco y y que después se volvió en un super patriota creyendo de que todo lo que ellos hacían era tenía razón el personaje de Watchmen el comediante el que mataba el comediante el que mataba malditos hippies el que el que considera que todos los que no entraban al ejército eran drogadictos y vagos y etcétera etcétera ese Capitán América aquí se insinúa que es Nuke ya porque no lo dicen en su momento pero se insinúa que eso es es Nuke por eso que tiene la bandera pintada ya y claro el Capitán América descubre que lo han intentado clonar al menos hay 12 veces y que todo han fallado salvo el último que era Nuke ya y quién sabe cuántas veces más después este es un elemento que a mí en la personal en su momento me hizo ruido ahora me hace más ruido pero entiendo por qué lo hace porque es el Frank Miller de los 80 el Frank Miller de los 80 buscaba cuestionar a la autoridad de Estados Unidos de esa forma que no es el Frank Miller de ahora para mi gusto lo hace bien porque dentro de todo al meter al a ver mi tema es más bien con los Vengadores no es tanto el Capitán América si el Capitán América me hubiera introducido en esta historia por este motivo porque hay un militar que es un super soldado finalmente que es como él y que por lo tanto hay que detenerlo me hace mucha coherencia ni estar a los Vengadores no tanto como que aparezca Thor en una viñeta y aparezca Iron Man en otra viñeta no sé ya está escrito así no sé qué para cuestionar a mí me parece maravillosa igual es una aparición de la nada de hecho él dice porque es Benulrich el que está escribiendo esta secuencia que dice que ellos aparecieron de la nada un soldado con una voz que podría mandar a un dios y lo hace y muestra a un autor de repente está lloviendo tan fuerte que duele todo el mundo que puede se silencia excepto Max y Max le está interrogando hasta el momento en que Iron Man le dice que no tiene la autoridad de estar haciendo esto porque pasa a ser una amenaza federal en cierto modo ya no es una amenaza del barrio y esa es la aparición son son 5 4 viñetas de aparición de los Vengadores y se van como desapareceron sí, tal cual y es el tema a mí en su momento me hizo ruido a mí me sigue haciendo ruido pero entiendo por qué lo hace Frank Miller a mí me hubiera gustado más el Capitán de América solo pero esto trae son opiniones son opciones y yo no escribí la historia la escribí a Frank Miller así que no hay más que hacer y eso no mata tampoco nada de lo que ya había pasado ni tampoco mata el final que el final es dentro de todo interesante porque tenemos un Matt Murdo que se redime pero que no mata al Kingpin que es una cosa que en un momento él dice me voy a sentir mal pero lo voy a matar es la única solución y de a poco se da cuenta Matt Murdo que no no es la solución porque se transformaría en lo que es el mismo el mismo Kingpin entonces que lo que hace Matt Murdo lo que hace Matt Murdo es de cierta forma conformarse decir oye perdí ser Matt Murdo el abogado pero no he perdido ser Matt Murdo la persona y decide vivir una vida junto a esta Karen Page rehabilitada que igual es un poquito sigue siendo como un superhéroe entonces tiene que haber un final feliz porque terminan caminando de la mano yendo hacia el pero un final abierto porque ni el Kingpin paga él dice la evidencia en el Daily Battle de que Kingpin estaba conectado con Nuke Daredevil lo que quiere como dice el título es recuperar su vida es nacer de nuevo como lo hacen todos los personajes finalmente nosotros nos centramos mucho en el personaje de Daredevil pero aquí son todos los que nacen de nuevo Karen Page nace de nuevo Foggy nace de nuevo Ben Ulrich nace de nuevo Ben Ulrich bueno y de hecho piensa que aparece uno de los elementos más importantes de la vida de Matt Murdock que es Maggie o sea Miller acá cierra la historia dándole dándole vida dándole vida nuevamente a Matt a través de las manos de su madre por primera vez vemos a la madre de Matt Murdock la gracia que tiene la historia es que te deja claro que es ella aunque ella lo niegue entre comillas ella es una monja Margaret es la monja que recoge a Matt en la calle herido moribundo porque ese es el otro punto la imagen de la piedad nace de que precisamente Matt está en su peor momento o sea Matt Murdock Daredevil lo perdió todo a tal punto que hasta la dignidad como superhéroe como vigilante hueón la pierde pelea con con un con el peor imbécil que aparece en todas las historias de Frank Miller que es Tork que es un personaje que Miller lo había introducido precisamente para burlarse de estos huevenes que andan siempre tratando de hacer trucos de mano en la calle estafadores de boca monta el cual el cual le pega una puñalada hueón y lo hiere entonces Matt se empieza a sangrar en mitad de un callejón en la nada lleno de basura de mierda y quien lo salva es Maggie su madre un poquito de contexto hasta este momento Matt Murdock era huérfano de madre había sido creado por su padre con valores católicos padre también bueno sí y después muere su padre pero fue creado por su padre o sea todos sus valores éticos y morales fueron establecidos por su padre y nunca se habla de la madre en realidad si dice que está muerta fin no te lo explican aquí te explican que nunca murió su madre y que de hecho su madre siempre estuvo cerca de él porque el monasterio o más bien el convento donde estaba la monja era un convento de Hell Kitchen de Hell Kitchen que estaba cerca del barrio en la iglesia del barrio en la iglesia del barrio y te desarrollan ese punto ojo con los años se entrega el resto de la información son otros autores de J.C. Chester Carl Kessel el mismo Bendis son los que te terminan desarrollando la historia de Maggie respecto a Matt años después vendrá cuando cuando Matt se haga pasar por muerto y le diga solamente a Maggie que está vivo y ahí empieza a ocupar el nombre de Jack Badlin años después viene el el que él ayuda un bebé que supuestamente el hijo del diablo que es la etapa de diablo guardián de Kevin Smith años después de eso se explotan esos elementos más exploración al concepto católico de Darth Vader también pero es que ahí viene la importancia de esta historia porque si bien Darth Vader es definido por Frank Miller en su etapa como guionista dentro de la serie los elementos que terminan explotando durante los últimos 30 años esta amistad con Bernal Rich la fidelidad absoluta de Foggy al secreto de Matt al secreto de su mejor amigo que en el fondo es su hermano el hecho de que Maggie esté permanentemente la pérdida de Electra la posterior pérdida de Karen Page nuevamente son todos elementos rescatados por Miller y que son replanteados en la etapa de Miller incluso el final de la etapa Marvel Knights del personaje Darth Devil que debe ser la etapa en cómics una de las tres etapas más exitosas del personaje así es se llama se llama Darth Devil Reborn precisamente en homenaje a Born Again y que y que viene derivado precisamente de lo que hace Andy Deagle en la saga Shadowland en donde es la muerte y la resurrección de Matt para reconstruirse e incluso en la etapa actual la de Chip Zatzky en la serie también esos elementos vienen de ahí Matt tiene que morir entre comillas para volver a reformularse ¿por qué? porque Darth Devil es un ángel en el fondo es el ángel guardián de Hell's Kitchen es el demonio que pelea por el lado de los ángeles por la gente buena y por tanto él tiene cada cierto tiempo que pasar por este vía cruces quebrarse y volver a replantear reconstruirse como persona para que una vez más él sea capaz de batallar otro día esa es la gracia de lo que entrega Frank Miller ya que estamos hablando de la influencia hay que ser notar que la serie de Netflix la muy buena serie de Netflix iba a ir a los payas el cual yo contraté en Netflix iba a ir a los payas y también toma mucho de esta serie las primeras dos temporadas en específico claro las primeras dos temporadas también lo hace caer la aparición de la madre también tiene muchísimas referencias el Kimping que vemos ahí es muy carismático el Kimping que sale el personaje trágico por excelencia o sea mira a mi gusto yo he visto a nivel audiovisual dos interpretaciones que son soberbias dentro de esas series y esas dos interpretaciones tienen que ver con la serie Jessica Jones en el caso de la serie de Jessica Jones Christian claro Christian Richard Reiter la actriz ella hace una interpretación soberbia del personaje de Jessica Jones ella logra llevarte esa fragilidad del personaje que hace Bendis en alias a la pantalla y la otra es la de Vincent Donofrio respecto al Kimping si existe un personaje que destaca por sobre el resto en Dark Devil a mi me gusta Matthew Cox como actor y me gusta como hace a Matt Murdock es un buen casting es un buen casting es un muy buen casting pero el Kimping es el que se roba toda 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 todas las miradas porque Donofrio logra hacerte creíble a un personaje que tiene todo el poder del mundo aún así no es feliz y está roto y está roto exactamente yo lo resumo en la escena del Kimping mirando esa obra de arte moderno el cuadro blanco no me acuerdo como se llama que es una obra real por lo que estuve leyendo no me acuerdo como se llama hay muchas obras casi como un ejercicio fijo del minimalismo el blanco sobre blanco el blanco sobre blanco bueno cuando le pregunta la capaz de ser su esposa porque vamos a tener que terminar el foto porque están llamando a tomar once a tomar once esto va a quedar esto queda la escena en donde él está frente al cuadro y le pregunta a Zula que pasa a ser su esposa porque le gusta el cuadro él dice porque me hace sentir triste porque de cierta forma lo que él trata de expresar es que no puede expresar sentimientos el Kimping el Kimping es una claro y le hace sentir algo es un psicópata es un tipo un mastodonte psicópata pero que quiere sentir cosas y esta aventura le hace sentir algo yo les voy a hacer una referencia que es fuera es fuera de las Revin yo mi candidato en su momento para el personaje de Kimping yo creo que una vez al Rodrigo se lo mencioné era Vincent Bow me parece que sí y por qué y por qué si la gente ha visto las tremendas antologías que son una serie antológica que se llama True Detective que ha tenido tres temporadas Vincent Bow establece a un criminal que quiere salirse a un jefe de la mafia que quiere salirse de esto y limpiar todos sus negocios en la segunda temporada y que poco a poco te va mostrando que por el amor que le tiene a su mujer él tiene que recuperar su dinero su poder y su visión con respecto a Vincent Bow le preguntaron le preguntaron por qué él había construido ese personaje de esa manera y el tipo dice que cuando a él le entregaron el guión el escritor de esa temporada que es la segunda le dijo le comentó que él era fanático de los cómics y Bow le dijo ah mira yo también a mí me gustan mucho los cómics y que él le dijo entonces si eres fanático de los cómics me imagino que has leído el Daredevil de Frank Miller yo quiero que tu personaje sea como el Kimping le dijo si tú te fijas la analogía que se da o sea el paralelismo no analogía perdón el paralelismo que se da entre el mismo personaje que aparece en esa temporada con lo que hace Vogue y que en el fondo Vincent Donofrio también te refleja en la serie va por ahí si uno encaja con un villano de esa forma es porque tú ves que ese villano a pesar de todo tiene ciertos sentimientos ciertas emociones que lo convierten en humano y que uno puede decir bueno alguien puede pasar por esto alguien puede tener esa pena alguien puede tal vez tener un mal día y armarse de esa forma cuando tú logras hacer eso es cuando tú lograste triunfar como autor y ya sea bueno en la serie Dark Devil como Francisco lo menciona o en o en el cómics cuando llegaste a la viñeta final de Born Again y ves las reflexiones del Kimping tú dices hijo de puta aún así no te cae mal sí y ese es el tema bueno lo odias sabes que es el malo pero te das cuenta que el gobierno también tiene elementos por los cuales llegó a esa conclusión y a esa posición yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir nos falta decir un par de cosas extra sobre la edición de sí mismo Dark Devil Born Again es una de esas ediciones que ustedes tienen que tener es fácil conseguirla hay más de una hay ediciones baratas hay ediciones caras mi hermano tiene probablemente una de las más caras que ustedes pueden decir es en inglés la edición del artista está buscando parte de una pega del pago de una pega ya o sea imagínense todo un pago de una pega es ese cómic no la mitad la mitad bueno igual es la mitad armado no sé qué tan bueno es eso la portada de de anatema esto esto fue medio pago eso la portada anatema bueno Vicente cuál dame tres tres ediciones si es que te acuerdas de Dark Devil que serían interesantes una barata una mediana y una cara a ver la más cara es la de IDW esa es la que vale puta si diga de artista si dibuja si si escribe si estás metido en el medio como como lo está Francisco como lo estoy yo como lo está Rodrigo en cierta forma ¿cachai? gástense las 150 lucas ¿cachai? que sale vale la pena es sobre tamaño así que por favor tengan una mesa para el cómic porque de verdad es una forma de apreciar página a página como se replantea la obra y como estos autores buscan que tú en cada detalle logres visualizar lo que te están contando Francisco nos está mostrando por los que estén viendo por YouTube un par de hojas de esta edición de la edición de la artista que tiene varias características muy especiales por ejemplo ahí está mostrando cómo se hizo una cortada con composición de sobre de una hoja sobre la otra básicamente la edición barata que existe que es accesible para todo el mundo es la que sacó la colección novela gráfica Marvel de Salvat ya la van a encontrar en 9 lucas chicos 10 lucas no más que eso y está súper bien de hecho está súper bien para hacer una edición tapadura tan barata tapadura viene con unas reflexiones de Julián Clemente que es uno de los editores más interesantes de Marvel Panini y además viene con un par de elementos extras te muestran la primera aparición del personaje creo que el Kimpink en el caso de Darth Vader esa es otra y si quieren tener una edición de lujo que no sea cara una edición bonita precisamente la de Marvel deluxe no les va a salir más de 25 30 mil pesos viene completa viene nuevamente las reflexiones de un par de autores que en ese caso de Raimond Fonseca más los extras de diseño de ¿cómo se llama? de David Mazzucchelli respecto a la obra bueno esas tres eso yo lo recomendaría son encontrables en Chazam bueno en realidad cualquier tienda pero en Chazam están así que vayan a buscarla por supuesto pídanla no, no vayan pídanla pídanla no, no vayan exíjansela el gordito para eso Daniel está acampando en la tienda y están llamando a Vicente así que vamos a tener que terminar palabras finales mi estimado Francisco mira yo estaba pensando a nosotros Dardevil habla de muchos temas que para nosotros son comunes por nuestra idiosincrasia y cultura primordialmente católica pero yo pensaba que para los gringos tuve El Padrino y Le Dardevil y tenía un intensivo de cultura cristiana y católica porque te habla de católica porque en Dardevil predomina mucho el asunto de la culpa por ejemplo como este es un camino donde de la traición se produce la caída te lleva a la culpa Dardevil al final es también un personaje súper culposo y eso mismo lo afecta en su caída ahora está la 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 búsqueda de la expiación de de Karen que lo logra en el momento en que le rescata el traje a Matt y le hace ver en cierto modo que él tiene que seguir siendo Dark Devil que tiene que ponerse el traje y no está todo perdido y no está todo perdido con eso habla mucho de la drogadicción y de la verdad y la fe finalmente la fe que le tiene Foggy al personaje inmutable la fe que le tiene no es menor y la fe que pierde también Matt Murdock tanto en sí mismo como en el prójismo y como en el personaje yo creo que hay que destacar no solo el apartado gráfico de Matt Zucchelli sino y bueno es algo que noté ahora viendo la versión esta la de IW tiene un trajo de lettering de Joe Rosen que es muy bueno muy delicado porque hay muchas voces entre medio y un cómic mucho texto eso hay que advertirlo muy bien escrito es ochentero hay una hay una anécdota que hablan de Jim Chuter tratando de corregir una parte porque él decía que había poca acción y mucho diálogo y no me acuerdo si lo defendió Neil diciéndole eso es una forma artística de escribir y defendiendo a Miller para que se quedara así como estaba puesto y también el color de Max Chill yo creo que también es súper destacable como está hecho porque hay una propuesta visual muy interesante no solamente por el pintado sino la obra en general y una obra bien redonda y una obra muy bien pensada muy bien pensada en todos los aspectos es muy bien pensada es una obra que hay que leer y que bueno nos trae esta gran frase que así como Spider-Man tiene su con todo poder viene una gran responsabilidad aquí el King Pink se despacha de que un hombre sin fe es un hombre sin miedo claro un hombre sin esperanzas Vicente para ahora el cierre sin esperanzas perdón sin esperanzas me la maté un hombre sin esperanzas es un hombre sin miedo un hombre sin miedo Vicente para ahora Born Again debe ser una de las 10 historias fundamentales para comprender la historia y la evolución del cómics en los años 80 ciertamente es un Frank Miller en estado de gracia sí ya no nos acompaña un mazukeli un mazukeli que claramente tenía algo que decir y contar en una época en que había autores que que tal vez eran mucho más populares fue una historia que en su momento pasó por debajo del radar de mucha gente y si quieren pero era un premio en su momento sí no, sí pero también hay que decir que la competencia fue atroz este año fue el año fue el año en que no sé es como cuando sale por Fiction un año en donde hay muchos mucho para escoger en ese momento películas buenas ¿sabes lo que pasa Francisco? que claro ese año venía el año 86 estamos hablando del año en donde salió Black Flag estamos hablando del año en donde estaba Watchmen el año en donde estaba pateándole el trasero a todo el mundo huele la cosa al pantano el año en donde en el fondo la percepción de los cómics del cómic norteamericano y digámoslo así con respecto al término de cómic de superhéroes o con seres con superpoderes mainstream cambió ese fue el año en donde en donde todo esto cambió por primera vez ya y de forma definitiva radical entonces hablamos de que es una de las obras que si tú quieres tener una buena biblioteca de cómics tienes que tenerla es obligatoria te guste Marvel te guste DC estas son de esas obras que tienes que tener o te guste Daredevil o te guste Daredevil y ese es el otro punto yo solamente tengo dos cosas de Daredevil tengo Born Again y Kevin Smith de Daredevil de Kevin Smith es todo lo que tengo de Daredevil no porque no quiera más es porque no quiero comprar más cosas pero son dos cosas que considero que debe tener bueno bueno eso chicos creo que hemos hablado bien de todo no creo que no nos queda nada en el tintero lo único que yo podría decir es que claro este es un personaje que cae y se redime como Batman por eso es el Batman rojo exactamente pero es mejor que Batman no bueno bueno hay otra discusión ya ya chicos ha sido un placer o sea Daredevil es Nightwing entonces como Daredevil es Nightwing ya ahí quedó todo claro ha sido un placer lo vamos a dejar hasta aquí para que no retien tanto a Vicente cuídense de todo ya nos vemos chicos con el primer que no me déjame ti hasta el próximo mes y tenemos que no me dá retro Gracias.